Bueno, quiero comentarles que estamos próximos a que inicie el periodo ordinario de sesiones, el Congreso de la Unión, ambas cámaras iniciarán el primero de febrero y el Partido de la Revolución Democrática ha tenido algunos acuerdos en la Comisión Política Nacional en donde vamos a buscar tener nuestra propia agenda legislativa para llevar adelante nuestros puntos prioritarios que nos parece fundamental que en la reforma secundaria a materia política electoral se contemple. Ustedes saben que fue muy errático el procedimiento legislativo de cómo sacaron la reforma político electoral con un modelo que no es propiamente centralista, pero tampoco es federalista, que deja de existir el IFE para convertirse en un nuevo Instituto Nacional de Elecciones. Este es un modelo de nacionalizar los procesos electorales, dejarán de existir los órganos electorales estatales como los conocíamos, pueden seguir siendo órganos electorales estatales, pero con designación del Consejo General del INE. Esto es, el Congreso del Estado será por última vez con este resolutivo reciente de la Sala Superior del Tribunal Electoral quien designe a los consejeros. Pero una vez que ya esté vigente la reforma electoral aplicable, que la propia reforma constitucional en los transitorios prevé que deben de tenerse las leyes secundarias y los consejeros designados a más tardar el 30 de abril. Esto quiere decir que en el mes de febrero y marzo y abril tendrán que trabajar los legisladores para que contemos con el marco jurídico nuevo. La propia reforma contempla cuatro leyes, una de ellas que viene a sustituir al código electoral, que ahora sería una ley general de procesos electorales o de procedimientos electorales, una ley de partidos políticos que tiene que ver con la reglamentación de todas las obligaciones y derechos que se tienen como partidos políticos y lo que los partidos políticos estamos obligados a hacer, que es respetar los derechos políticos de los militantes. Otra ley es la de delitos electorales, que es muy importante que se tenga esta ley, porque ustedes saben que la reforma ahora habla de darle autonomía a lo que conocemos a la PGR y al Ministerio Público, ahora llamándole Fiscalía y habrá una Fiscalía Especial de Delitos Electorales que designa el Senado de la República. Entonces, para nosotros es fundamental que esta reforma electoral abra las posibilidades democráticas de que haya procesos electorales equitativos, democráticos y sobre todo elecciones limpias, apegadas a derecho y que realmente se sancione la compra y coacción del voto. Que nunca más vuelva a haber casos como el Monesgate, Amigos de Fox o Pemesgate y todo lo que ha sido la desviación de recursos públicos para comprar elecciones o para coaccionar el voto. El caso Soriana, las tarjetas, las despensas, etcétera. Ese es nuestro deseo de querer incidir en un modelo electoral diferente y que ahora los gobernadores no tengan la tentación de imponer a sus amigos como consejeros electorales o que los diputados locales no quieran repartirse el consejo electoral de cada entidad como si fuera un coto de poder de ellos. Si esa autoridad es ciudadana, debe ser autónoma, debe ser independiente, debe tener probidad y debe ser gente honorable con respeto académico y conocimiento en el derecho electoral. Con este preámbulo paso a decirles que, bueno, el tema de la resolución del tribunal, ustedes ya la conocen, está en la página del tribunal. No quiero abundar demasiado, solamente quiero decirles que como parte de Alternativa Democrática Nacional hemos dicho que nos congratulamos con el esfuerzo que hizo el maestro Miguel Ángel Aguilar, a quien acompañamos y apoyamos, porque el deseo de que se revocara y se repusiera el procedimiento siempre lo establecimos desde que interpuso el juicio de protección de los derechos políticos electorales. Estuvo los primeros días de enero con el magistrado ponente, con el magistrado Penagos, y bueno, se hizo la labor que teníamos que hacer. Finalmente el resolutivo es acumulable, se acumularon los juicios, no concedieron el procedimiento que demandaban algunos ex consejeros, que era haber iniciado por la ratificación, que es un derecho, que toda autoridad al momento que concluye y si la ley prevé que puede ser ratificada, lo primero que debieron de hacer los diputados locales era someter a consideración si procedía o no la ratificación del mandato para el cual concluían, cosa que no se cumplió. Y lo más grave, que fue el motivo por el cual exigen al Congreso que reponga el procedimiento, es que la convocatoria no se le dio la debida publicidad. Y si vamos a constituir un órgano ciudadano, pues los ciudadanos deben conocer que existe una convocatoria y aquí no hubo tal convocatoria. Entonces, esperemos que este acatamiento, porque ahora los diputados están obligados a acatar y si no llegaran a cumplir este resolutivo, podrían ser sancionados o llamados a que puedan ser amonestados y considero que no es lo correcto. Qué bueno que uno de los diputados que preside la Comisión de Asuntos Electorales ya ha dicho que van a acatar en lo inmediato y van a convocar para volver a designar a la autoridad electoral. Esto es muy importante porque también hay que decirlo que será por una temporalidad prácticamente incierta, porque lo que tenemos que observar es que una vez que haya Instituto Nacional de Elecciones, deja de tener vigencia lo que hoy conocemos como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y tendrá que adecuarse la ley electoral del Estado de Zacatecas para retomar las bases constitucionales que marca la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes secundarias que habrán de surgir de este periodo de sesiones a nivel federal. Por eso inicié el comentario previo para decirles que estos nuevos o posibles consejeros del IES pueden durar un mes, dos meses, tres meses, dependiendo de lo que sea el periodo que se tarde en instrumentalizar el Instituto Nacional de Elecciones, su designación de los consejeros estatales. Luego entonces, para el proceso electoral de gobernador en Zacatecas, tenemos que apostarle a tener un árbitro imparcial que no esté en manos de ningún actor político local ni tampoco de ciudadanos que tengan vínculos de militancia partidaria o que sean empleados del gobierno del Estado o de cualquier partido político. Eso es lo que nosotros queremos, autoridades autónomas, ciudadanas, con probidad y con trayectoria y honradez de conocer en materia electoral y de tener la disposición de actuar con apego al Estado de Derecho. Eso es lo que deseamos y eso es lo que nos parece que Zacatecas debe construir para tener una autoridad electoral sólida y desde luego la convocatoria la va a hacer el INE. Ya estos nuevos consejeros ya no pasarán por el Congreso del Estado. Esto nos dará cierta certeza de que habrá muchos interesados que habrán de participar y bueno, pues esa ya será parte de la historia de cómo nace el Instituto Nacional Electoral en Zacatecas y que ojalá tengamos un árbitro, repito, un árbitro imparcial que nos garantice a todos un proceso electoral ejemplar en el cual la izquierda, es mi propuesta, debemos salir unidos para encontrar, volver a ganar en Zacatecas las fuerzas democráticas de la izquierda en Zacatecas para hacer gobiernos con un rostro social que atiendan la pobreza, que combatan la desigualdad y que superemos la violencia, porque Zacatecas no hemos superado ni el desempleo ni el desempleo ni la pobreza y continuamos con fenómenos de más violencia y ahora con problemas incluso de desalojo a quienes protestan o hacen manifestaciones contra mineras o contra cualquier este asunto de carácter político y eso es muy lamentable. Tenemos que volver a un clima de Estado de derecho democrático, de respeto a las libertades políticas de todos y concluyo con el tema del resolutivo. Si hubiera preguntas en específico, pues yo quisiera dejarlas al maestro Miguel Ángel.